Bueno, entonces como dijo Silvina, yo voy a hablar de los biopreparados, de la elaboración artesanal para el manifiesto sanitario en cultivo hortícola, sus efectos en las plagas y en los enemigos laterales. En el año 2010, la FAO definió a los biopreparados como sustancias y compuestos de origen vegetal, animal o mineral, que se encuentran en la naturaleza y que tienen propiedades sensitivas en las plantas, o que pueden ser repelentes y atrayentes de insectos para la prevención y el control de enfermedades y de plagas. Este año, CENASA desarrolló una serie de protocolos para el registro de biopreparados, que salió a consulta pública y en estos definió a los biopreparados de forma similar, que lo hizo la FAO en el año 2010, y agregó que estos deben ser obtenidos mediante un procedimiento de tipo y escala artesanal. Bueno, ahora les quería comentar las ventajas del uso de los biopreparados respecto al uso de los agroquímicos. Estos son de bajo costo, se degradan rápidamente, desarrollan resistencia más lentamente que los insecticidas químicos, son preparados por los propios agricultores, no requieren el uso de combustibles fósiles para su elaboración, o muy pocas veces, y son más selectivos en las plagas y menos agresivos con los enemigos naturales. Por otro lado, así como tienen ventajas, también tienen algunas desventajas, que el proceso de elaboración es largo, y muchas veces los ingredientes no se encuentran disponibles durante todo el año, se debe evitar la ingestión y el contacto con la piel, esto es en el caso de algunos biopreparados, como aquellos que se producen a base de semillas de paraíso, de duraznillo y de tabaco, se requiere conocimientos por parte de los técnicos y de los agricultores, falta validación con rigor científico, en algunos y muchos casos, y no siempre pueden almacenarse para un uso posterior. Los biopreparados se clasifican de acuerdo a su forma de acción, en biofungicidas, bioestimulantes enraizadores, en bioinsecticidas, biorepelentes y en biofertilizados. Y de acuerdo a su forma de elaboración, pueden clasificarse como infusiones, macerados de extractos, decocción, urines, cantos minerales y cinturas. Bueno, en nuestro laboratorio, como antecedentes, existe una larga trayectoria en el desarrollo de experimentos para evaluar el efecto de insecticidas químicos sobre enemigos naturales. Y esto ha sido siempre a pedido de empresa. Dado el gran interés que hace unos pocos años existe sobre los estudios y el uso de los biopreparados, se empezaron a hacer algunos estudios sobre el efecto de los biopreparados en enemigos naturales, con el objetivo de conocer el efecto de esto sobre los principales parámetros de los enemigos naturales, la mortalidad y la fecundidad. Entonces, bueno, la Organización Internacional del Control Biológico ha delineado una serie de experimentos de laboratorio y de campo que permiten seleccionar agroquímicos que pueden producir algún efecto perjudicial sobre los enemigos naturales y es un procedimiento en cascada. Primero, se realizan los testigos de laboratorio para evaluar la cantidad directa de los productos sobre los enemigos naturales. Si estos son perjudiciales, se hacen los testigos de laboratorio de resistencia y si ustedes siguen observando efectos perjudiciales, se realizan los testigos de campo y de campo. Este mismo procedimiento se realiza con los estudios con los biopreparados. Bueno, entonces, estos estallos que les conté, que se les fueron a tener en el laboratorio, formaron parte de tesis de grado de alumnos que provenían de universidades que tienen convenios con el INTA. Y se evaluaron los insectos, Orius infidiosus y Tupiocoris cucurbitasus. Ambos son egípteros predadores de moscas blancas, de huevos de epidócteos, de ácidos, en el caso de Orius, como se mencionó en la presentación anterior, de Trix. Y los biopreparados que se estudiaron fueron las pinturas de ají y de ajo, en el caso de Orius infidiosus, y a estas dos se les sumaron el macerado de Tupiocoris en el caso de Tupiocoris cucurbitasus. Estos biopreparados están permitidos para su uso en los cultivos orgánicos. Entonces, en cuanto a la metodología, los ensayos consistieron en ensayos para evaluar la toxicidad directa sobre huevos, para evaluar la toxicidad directa sobre el estado adulto y sobre el estado de limpa, en estos dos casos, se evaluó el efecto sobre la supervivencia y sobre la fecundidad. Para evaluar la toxicidad directa sobre huevos, lo que se hizo fue, en el caso de Orius infidiosus, tomar trozos de chauchas que tenían huevos de Orius de 24 horas de edad y sumergirlos durante 5 segundos en las soluciones de los biopreparados. Y luego se contabilizó el número de huevos que inclusionaron a los 5 y a los 10 días. Para evaluar la toxicidad directa sobre el adulto, para ver el efecto sobre la supervivencia, se utilizó este dispositivo que consiste de dos placas de vidrio en cuyo interior se coloca un cilindro de PVC con orificios de ventilación y estas placas de vidrio se pulverizan en su cara interna con los biopreparados, se dejan secar y luego aquí adentro se colocan los insectos y se los impone a los residuos secos de los biopreparados. Las pulverizaciones se realizaron con este equipo en el Instituto de Ingeniería Rural de Lista Castelar. Bueno, la metodología para estudiar los efectos sobre la fecundidad consistió en tomar las hembras que sobrevivieron al ensayo de supervivencia y en el caso de orificiosos se colocaron los recipientes de plástico con trozos de chaucha como sustrato para la ovea y protección. Y luego se evaluó el número de huevos colocados durante 4 días consecutivos. En el caso de Tupiocoris purbitatius, para la evaluación de la cintura de ají y la cintura de ajo, las hembras se colocaron en cajas de petri con una hoja de tomate y alimento, una hoja de petri que contenía agar, y se registró la producción de ninfas 1 durante 13 días. Luego, en los estudios con más grado de cerbolla y dando bordeles, se hizo otro dispositivo que consistió en poner a la hembra en jaulas de acetato con una planta de tomate y allí se le proporcionó el alimento. En este caso, se registró el número de ninfas 1 producidos durante toda la vida de la hembra. Para estudiar la toxicidad directa de los productos sobre el estado de ninfas, en el caso de petro sobre la supervivencia, se utilizó el mismo dispositivo que en el caso de los adultos, solo que allí, en el interior del dispositivo, se colocaron ninfas 3 y 4, más 3 o 4, y que fueron expuestos a los estudios de cómodo y los vio preparados. Ahora, lo que nos dije anteriormente, es que a las 12 de 24 horas de exposición, lo que se registraba era el número de individuos muertos. Bueno, lo mismo para los estudios, es que el efecto sobre la secundidad en el caso de las ninfas, se utilizaron los mismos dispositivos que en el caso de los adultos. Solo que lo que tuvo que hacer fue esperar que las ninfas expuestas a los vio productos mudaran adultos y allí se pudieron utilizar. Bueno, el efecto total de cada vio preparado se determinó como el porcentaje de mortalidad observado en cada tratamiento en relación a la mortalidad observada en el agua, que era el control. Y se corrigió utilizando la fórmula de agua. Este es el criterio propuesto por la Organización Internacional de Control Biológico para establecer una clasificación de acuerdo a la toxicidad de los productos según los valores observados experimentalmente. Los que son clasificados como inofensivos tienen un efecto total menor del 30%, los que son clasificados como poco perjudicial, sus valores de efecto estarían entre el 30% y el 39%, mientras que los moderadamente perjudiciales serían entre un 80% y el 90% y el 99% y los perjudiciales tienen un efecto ya mayor al 99%. En cuanto a los resultados, para el caso de Orius Inscribiosus, únicamente se observaron diferencias significativas en la variable de supervivencia de los adultos. Lo que se observó fue que la pintura de aquí produjo una mortalidad mayor que la que fue observada en el agua. Así, según los valores de efecto total de los bioproductos sobre los adultos de Orius Insidiosus, correspondieron a la pintura de ajo con un valor que los clasificó como inofensivos y a la pintura de aquí picante resultó poco perjudicial. Eso en el caso de los adultos. En el caso de la infa, ambos biopreparados resultaron inofensivos de acuerdo a sus valores de efecto total. En el caso de Tupicuris Cucurbitatius, para los biopreparados de tintura de aquí y tintura de asco, tanto en los ensayos realizados con adultos como en infa, no se observaron diferencias significativas en las variables observadas. Y no se pudieron obtener resultados de la secundidad en el caso de la infa. Entonces, tenemos la clasificación de los biopreparados únicamente para el estado adulto. Así, de acuerdo a los valores de efecto total observado, la tintura de ajo resultó inofensiva y la tintura de aquí picante resultó moderadamente perjudicial. Estos son los resultados de los ensayos realizados con macerado de cebolla y caldo bordelé, que estupió con estos furbitats, tanto en el adulto como en la ninfa, se observaron diferencias significativas en la secundidad. En el caso del adulto, el caldo bordelé produjo un efecto que hizo que el número total de ninfas producidas fuera diferente al observado en el agua. Y en el estado de ninfa, tanto el macerado de cebolla como el caldo bordelé fueron diferentes del macerado. de acuerdo a los valores del efecto total obtenidos y tanto para el estado adulto como para el estado de ninfa, ambos bioproductos, macerado de cebolla y caldo bordelé, resultaron ser poco perjudiciales. Bueno, hasta acá les conté sobre lo que se estudió en el laboratorio acerca del efecto de biopreparados sobre enemigos naturales. Ahora pasó a la parte de las plagas. Entonces, como era cada vez más el interés en estudiar los biopreparados, se presentó un proyecto a la agencia y se obtuvo financiamiento a través del proyecto PIC, Estrategias para el Manejo Agroecológico de Clagas en Sistemas Hortícolas de la Agricultura Familiar. Y en el marco de este proyecto, este año comenzó a trabajar una becaria, la ingeniera agrónoma Florencia Vázquez, cuyo tema de investigación de beca tiene como objetivos específicos evaluar la toxicidad y el preparado natural sobre las principales plagas de cultivos orgícolas periurbanos. Y además, el otro objetivo es evaluar la compatibilidad de los biopreparados naturales estudiados con los enemigos naturales de las principales plagas. Los biopreparados que se van a estudiar, en este caso son las cinturas de ajo, de ají, el nacerado de cebolla, la cola de caballo, el padrín de paraíso y el caldo bordelés. Y los sistemas biológicos que se proponen estudiar son aquellos conformados por las construcciones, en este caso, las plagas de vinieros occidentales y los nutrios por el polgón misus pérdice y su parasitoide afidus polemani, Benicia tabassi y supefónis pulpitaceus, la plaga tuta absoluta y el parasitoide de cebofatelecimus y la anuela tetránicus urticae y el predador neostellublus californicus. O sea que la idea es estudiar sobre todas estas plagas el efecto de los biopreparados y sobre los controladores biológicos también del efecto de los biopreparados. Hasta ahora, en esta parte del año en lo que se realizaron fueron ensayos con pulgones. La metodología consistió en sumerger hojas de pimiento en las soluciones de los biopreparados durante 5 segundos, dejarlas secar y luego gajes de petri se expusieron 20 pulgones o 20 ninfas a los residuos secos del biopreparado. Se midió la mortalidad a las 24, 48 y 72 horas. Los resultados mostraron que tanto en el caso de los adultos como en el caso de las ninfas todos los biopreparados se diferenciaron del control del agua o sea que causaron mayor mortalidad que la observada en el control. En las ninfas ocurrió lo mismo bueno, excepto en el caso del caldo bordelero y además la tristura de ajo y la tristura de jí fueron los biopreparados que causaron la mayor mortalidad en los pulgones. Y otra observación que se puede hacer es que los biopreparados produjeron mayor mortalidad en los adultos que la observada en las ninfas. Bueno, como conclusiones se logró clasificar varios biopreparados según los criterios de la Organización Internacional del Control Biológico sobre enemigos naturales óreos infidiosos y supecorismo por bitaxi además se generó conocimiento acerca del efecto de de varios biopreparados sobre la especie del pulgón y su vértice y bueno y estos datos son valiosos para los productores que usan estas técnicas para el manejo de de sus plagas y el manejo de sus cultivos. Bueno, nada más. Gracias. Gracias.